vamos a entrar a un lugar que está prácticamente en el fondo del castillo que acaban de abrir que acaban de descubrir donde los conserjes de aquí del lugar me dijeron que se aparece un fantasma nos abrieron a este exceso de hecho miren aquí nos acaban de abrir aquí está la puerta aquí está el lugar su lugar que no cualquiera puede entrar así que vamos a ver si se aparece ese fantasma yo la verdad soy muy escéptico esas cosas pero vamos a ver voy a poner un poquito más de iluminación, están estos escalones este lado, no sé si alcancen a ver ven las piedras me escucho algo no, por acá por aquí auxilio lo vieron, lo vieron vieron eso efectos especiales